En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles el número 97.7D del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Lóring, que corresponde al envío número 34 de nuestro curso de Teología para Todos. El tema se titula La armonía familiar. El Padre Jorge comienza con una recomendación muy oportuna cuando dice que los casados deberían examinarse con humildad y lealtad para ver si deben corregir algún defecto que obstaculice la armonía matrimonial. Es bueno que los cónyuges lleven a la oración este tema con frecuencia y que piensen ¿Cómo puedo hacer yo más feliz a mi cónyuge? ¿Cómo puedo hacer yo más feliz a mi familia? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cuáles son las virtudes que tengo que crecer? ¿Cuáles son los defectos que tengo que desterrar? Sabemos que pocos matrimonios habrá en los que por lo menos alguna vez no pasen por una crisis. El matrimonio no excluye los conflictos. Por eso vale la pena saberlo desde el principio y vale la pena también aprender a resolver esos conflictos. Hoy por hoy los novios que tienen tan poca paciencia, que después se casan, surgen los primeros conflictos y ya dicen esto ya no va más, esto ya no puede ser. Y como no tienen la virtud de la perseverancia, de la constancia, del continuar, muchos matrimonios se rompen en los primeros conflictos. Y si los hubieran resuelto, ese matrimonio se hubiera visto enriquecido y fortalecido de gran manera. Dice el Padre Jorge, hay que tratar de superar las crisis cuanto antes, con buen humor, con espíritu de conciliación y con capacidad de olvido. Y ahora voy a comenzar a enumerar una serie de recomendaciones que da el Padre Jorge, que realmente son muy valederas y cada uno tiene detrás mucha vida y con cada uno uno puede hacer muchos propósitos. Por ejemplo, dice el Padre Jorge, hay palabras que nunca hay que pronunciarse. Esas generalizaciones, esas frases tan tajantes, tan radicales, tan violentas, hay que tratar de evitarlas al 100%. La agresividad hay que evitarlo. Y si uno está muy agresivo, uno está mal, mejor que piense cómo solucionar, o que se ponga unos pantalones cortos, si es el varón, o que se ponga un jogging, las mujeres, y salga a correr, que se ventile, pero evitar la violencia verbal. Evitar levantar la voz. Como también, lo vamos a ver más adelante, evitar esa crítica, esa crítica destructiva, esa crítica es la que solo ve los defectos, y no digo nada si además esa crítica es en público, en público, en la presencia del cónyuge, del consorte, y uno lo desprestigia. No. También hay que evitar la lista de agravios. Hay que evitar pasar factura, por decirlo de alguna manera. Porque esos antiguos agravios, esos errores pasados, son como misiles que pueden hundir el barco. Por eso nos invita el Padre Jorge, que vale la pena que los cónyuges procuren cultivar la comprensión, los detalles de cariño y de servicio, la amabilidad, que procuren reconocer las virtudes del cónyuge, la delicadeza como para saber agradecer los muchos favores que hacen, la delicadeza para saber pedir las cosas por favor. El amor, de alguna manera, es como las plantas, que hay que regarlo para que florezca. Y si no se cuida, ese amor se puede secar. Por eso hay que dar muestras de cariño. Hay que saber dirigirse al consorte, al cónyuge con palabras agradables. Hay que fomentar el diálogo. Marido y mujer, esposo y esposa, tienen que tener momentos para conversar. Y además momentos especiales. No puede ser que el trabajo, la rutina o los mismos hijos impidan ese diálogo, esa comunicación que es fundamental entre marido y mujer. Cada uno tratará de ser la alegría de la casa y tener espíritu positivo y alentador. Procurarán también amar lo que el cónyuge quiere, sabiendo adivinar los deseos, conociendo los gustos del propio consorte. Es importante también ser generoso en el débito conyugal. No nos olvidemos que el amor verdadero busca más la verdad de la persona amada que el propio bien. Y de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. También cuestiones como el arreglo personal, la belleza, la limpieza. Evidentemente el cónyuge siempre lo agradece, tanto el marido como la mujer. Sabemos que también el matrimonio es, como cualquier estado, algunas veces tiene dificultades y que supone llevar la cruz. Y hay que aprender a llevar la cruz. La cruz de saber perdonar, la cruz de reconocer los propios errores, la cruz de dominar el propio orgullo, de vencer el mal humor. Es que es mi carácter así, pero el carácter hay que mejorarlo. El carácter hay que cambiarlo. Hay que saber comprender, hay que saber tolerar, hay que superar la comodidad de atrincherarse en los propios gustos. El marido llega muy cansado del trabajo, entonces se pone a ver televisión, o se esconde detrás de la computadora, o del periódico, del diario, cuando en realidad en ese momento lo mejor sea preguntar a la mujer, a la señora, a la esposa, bueno, qué tal estuvo el día, o ayudarla con algunas tareas de la casa. Y eso supone esfuerzo. Evidentemente es importante también saber respetar a la familia del propio consorte, y saber que hace mucho daño si uno se dirige a ellas con palabras hirientes. No basta aguantar, porque, digamos, el aguantar dura poco tiempo. Hay que aprender a solucionar los conflictos, las dificultades, los problemas. Todo un tema importante es la cuestión del trabajo, sobre todo para el marido, porque tiene que tener su espacio y su lugar, es importantísimo el trabajo, pero el trabajo no puede ser excusa para el incumplimiento de las responsabilidades conyugales, de las responsabilidades matrimoniales. Hay que saber cortar y hay que saber poner orden. También en casos de problemas serios, el padre Jorge quizá pueda ser bueno dejarse ayudar por alguien que pueda hacerlo. En el caso de la mediación o de un mediador, cuando el diálogo se ha cortado completamente y ya no hay palabras, quizá un tercero, imparcial, conocedor, bueno, con formación, pueda ayudar mucho a ese matrimonio en problemas. Y también el padre Jorge recoge algo muy interesante, que explica cómo los hombres y las mujeres son distintos. Serán iguales en cuanto a su dignidad personal, evidentemente, pero corporal y psíquicamente son distintos. La masculinidad es diversa que la feminidad. No es solo una cuestión de educación, como dicen algunos errores actualmente de moda, sino que esto tiene base en la naturaleza. Algunas diferencias recoge el padre Jorge. Por ejemplo, dice, la mujer tiene cualidades maternales y ternura femenina, cosa que el hombre carece de esas cualidades maternales, obvio, ¿no? La mujer es más tierna, el hombre es más carnal, el hombre es capaz de tener vida sexual sin amor. En cambio, la mujer no encuentra placer solo con el amor físico. Ella necesita el amor psíquico, el amor profundo, el amor de verdad. Al hombre le gusta conquistar, a la mujer ser conquistada. No le importa a la mujer ser dominada por la personalidad. En realidad, el hombre, en cambio, prefiere ser dominado por el cariño. El hombre ha nacido más para luchar, en cambio de la mujer para amar. El hombre es más seco en su sensibilidad, en sus sentimientos, y expresa muchas veces ese amor con obras. En cambio, la mujer manifiesta mucho más fácilmente sus sentimientos. De hecho, el hombre habitualmente se interesa por las cosas, más que las personas. En cambio, a la mujer le interesa mucho más lo relacionado con las amistades, con la gente querida. El hombre se entusiasma con las ideas, con la política, con el deporte, con la tecnología. La mujer goza hablando de lo que tiene en su interioridad, y le encanta ser escuchada, ser oída. El hombre es más activo, más emprendedor. La mujer es más acogedora, más receptiva. En fin, evidentemente, todo esto tiene sus excepciones y es una generalización, pero nos pinta un panorama. Y lo vuelve a repetir el padre Jorge citando otros textos de un modo rápido, se los digo, y así terminamos este capítulo. El hombre razona. La mujer intuye. El hombre es más cerebral, la mujer más sentimental. El hombre tiende a lo universal, la mujer prefiere lo concreto, y están los detalles. Al hombre le interesan más las ideas, a las mujeres el afecto. Quiere que lo valoren, en cambio la mujer prefiere que la quieran, que la amen. El hombre vence por sus fuerzas, la mujer por sus lágrimas. La mujer tiene una capacidad de sufrir y una capacidad de la cruz mucho más grande que el varón. Por eso yo me animaría a decir que mientras la mujer quiera, mientras la mujer esté, mientras la mujer no le saque el hombro a su cruz, la familia perdura. Pero si la mujer no está, la familia se derrumba. Terminamos entonces con nuestro extracto al número 34 del curso de Teología para Todos, y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.